Dígame tu oferta, corazón Quieras que hiciemos el amor De nueva cuenta Ya ves que no soy fácil de olvidar Tú misma no pudiste comprobar No volvieras a creer Dígame tu oferta, corazón Luego te va el más recibió Ya te quedaste, ya te quedaste A ver cómo me vas a tomar el mar A ver si continuamos el amor Te pasaste Y acá no te vienes a mi error Te pido, te quiero salvar Y te abrazarte Y acá no te vienes a mi error Y acá no te vienes a mi error Ahora a todos los vecinos Nos vamos a continuar con la música Ustedes agarren con ella y no la suerte Porque esto se está poniendo bueno Y acá no sea brazos, sin pedirme nada, pa' después matearse, vencido su orgullo, y yo la dejé. Cuánto es que siquiera, me hacía sus pasos, aunque la adorara, no más por orgullo, te sabías lo que, no sé cuántos años, pasaron sin verlo, supe sin verlo, que había regresado. Quítate a un niño, muy lento en sus brazos, y un hombre y hombre, pasaba a su lado. Quítate a un niño, muy lento en sus brazos, sin pedirme nada, pa' después matearse, vencido su orgullo, y yo la dejé. No intentes siquiera, me hacía sus pasos, aunque la adorara, no más por orgullo, te olvidas de un que, no sé cuántos años, pasaron sin verlo, supe sin que era lo que había regresado. Quítate a un niño, muy lento en sus brazos, y un hombre y muy hombre, pasaba a su lado. Quítate a un niño, muy lento en sus brazos, y un hombre y muy lento en sus brazos. Quítate a un niño, muy lento en sus brazos.